Música Camina que camina que camina con su mini falda Con su mini 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 Falta que camina que camina con su mini falda Los hombres que la miran determinan que su mini falda Que su mini 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 falda Va quedando poco a poco demasiado larga Y yo, yo que soy celoso como el que más No sé cuándo voy con ella lo que pensar La ven y todos se paran a comentar Y hay, hay que se queda muro y sin respirar Camina que camina que camina con su mini falda Con su mini 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 falda Que camina que camina con su mini falda Los hombres ya no miran su poquito ni su linda cara Solo miran a su mini 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 falda Que se sube poco a poco cada vez más alta Y yo, me da tanta rabia como al que más Pensar que le dicen cosas sin recordar Que hoy, eso de la moda viene y se va Y que, ya la mini falda se pasará Camina que camina que camina con su mini falda Con su mini 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 falda Que camina que camina con su mini falda Las lenguas habladoras la critican con su mini falda Con su mini 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 falda Aunque a ella no le importe tanta lengua larga Y ya, casi no me importa que piensen mal Porque día a día sé que la quiero más Y ya, pronto nos iremos a caminar Porque pronto nos iremos al Canadá Camina que camina que camina con su mini falda Con su mini 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 falda Que camina que camina con su mini falda Camina que camina que camina con su mini falda Con su mini 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 falda Que camina que camina con su mini falda Al Canadá Camina que camina con su mini falda ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Yo tuve un amor y me traicionó, dejándome en el alma una desilusión. Tuve de aquel amor una amarga impresión y de casualidad te presentaste tú. Tú, mi segundo amor, fue el que vino a borrar. Esa duda constante que yo tenía, culpa del otro amor en quien yo creía. Yo, que siempre creí que solo había un amor. Hoy, contigo aprendí que hay un segundo amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de estar tan impaciente, cuando en tus ojos me veré. Con 24.000 palabras, yo no te logra de decir. Con 24.000 palabras, lo mucho que te quiero a ti. ¡Gracias! 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 Con 24.000 palabras, lo mucho que te quiero a ti. ¡Gracias! 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 Con veinticuatro mil apachis, todos los días pienso en ti, durante veinticuatro horas, yo te imagino junto a mí, mi pensamiento es cada hora, que te dedica mi pasión, son veinticuatro mil cariños, cuando yo soy mi corazón, cuando un domingo yo te encuentro. Después de estar tan impaciente, cuando tus ojos me veré, con veinticuatro mil apachis, todos los días pienso en ti, durante veinticuatro horas, yo te imagino junto a mí, con veinticuatro mil apachis, todos los días pienso en ti, durante veinticuatro horas. ¡Gracias! 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 All you got to do is stand in one spot and show them what you got, you see? Now I want you to watch this. I'm trying to get a lady out of the audience to do as well to see two chickens. Alright? There you go. Are you ready? Are you ready? I'm just getting warmed up. We're ready. And wash your face, man. And get out of that kitchen, and wash your face, man. Say, pitch my fingers. I'm hungry and end. I want to hear you sing it to everybody. Say, rock and roll. What you sing? Say, rock and roll. What did you sing? Sing, rock and roll. Everybody now, rock and roll. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Por ti te amo, yo te amo, yo te amo Te amo, te amo, te amo Tanto probaré por ti Por ti te amo, yo te amo, yo te amo Aquel día era un día cualquiera Y llovía y el cielo estaba gris Mas después de aquel año de ausencia Parecía mi azul, pues tú estarías allí Mi razón de vivir eras tú Y tú no estabas allí Mi alegría, mi luz eras tú Y tú no estabas allí Había mucha gente y me encontré muy solo Porque tú no estabas allí El río nace en la fuente Y se pierde en el mar El río nace en la fuente Y se pierde en el mar Nos dos un día bebimos En la fuente del amor Fue en el mar del olvido Donde tu amor se perdió Son cantares de mi tierra Cantares que hablan de amor Son cantares de mi tierra Cantares que hablan de amor Son cantares de mi tierra Dijo una voz popular ¿Quién me presta una escalera Para subir al madero Para quitarle los clavos A Jesús El Nazareno O la saeta al cantar Al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en la mano Siempre con sangre en la mano Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras Andan pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que éste a flores Al Jesús de la morir Que es la fe de mis mayores Por muerto en mi cantar No puedo cantar en mi tierra Al Jesús del madero No puedo cantar en mi tierra Al Jesús del madero Sino al tiempo guarda más No puedo cantar en mi tierra 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 No 可以 olabilir No puedo cantar en mi tierra ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada que hacer, voy a enloquecer, no puedo correr Me despeñaré, me destrozaré, víctima seré de mi motor Bienvenido Bienvenido Bienvenido